¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te envío un saludo desde México. Recuerda que aquí aprendes porque aprendes y hoy toca video de cálculo. Vamos a resolver una integral. Específicamente es integración por partes y este es el ejemplo. Integral X por E a la 10X de X. Fíjate, como son dos letras, se usa integración por partes. Y ahora en la pantalla estás viendo este formulario. Es lo que hay que hacer. Siempre hay que obtener cuatro datos. La U, la V, la DU y la DB. Entonces, chécate, siempre que tengas la X y la E, la X va sola. Y la E va acompañada de todo lo que sobró. Se dice que la X es lo fácil y la E es la difícil. Entonces, vamos a colocar U y DU. Y acá la DB y la V. Que no se te olvide, la U es lo fácil y la DB es lo difícil. Entonces, recuerda que la X es lo fácil, se pone como U. Y todo lo que sobró, la E a la 10X con el de X es lo difícil. Y a esto siempre se le va a integrar. Le pones otra vez el símbolo de la integral. Y ahora hay que resolver. A la U se le deriva. La derivada de U, la derivada de X es de memoria. Siempre que derives X es 1 y al resultado se le agrega el de X. Pero los unos en las fórmulas o en matemáticas no se escriben junto con las letras. Entonces, derivada de X, de X de memoria. Y acá, la integral de la E. Debemos de checar nuestro formulario de integrales. Y aquí lo estás viendo. Pero te pido que te lo memorices porque es muy importante. Siempre que quieras integrar a la letra E, que es un exponencial, el resultado dice el formulario o la fórmula, que va a ser lo mismo. Entonces, de memoria, integral de la E es lo mismo. E a la 10X. Pero el numerito siempre lo vas a sacar como fracción. Es decir, este 10 va a salir como fracción. Un décimo. Si tuvieras un 9, un noveno. Si tuvieras un 8, un octavo. Si tuvieras acá un 5, un quinto. Importantísimo. Ya con eso, aplicamos la fórmula de por partes. Es esta. Muchos lo conocen como la fórmula de la vaca. Porque supuestamente dice una vaca menos integral vestida de uniforme. Pero eso no nos interesa ahorita. Entonces, solamente ya con que tengamos estos cuatro datos, sustituimos en la fórmula. Va a ser igual a U. La U vale X por... Abrimos paréntesis de preferencia. La V la tenemos. Es un décimo de E a la 10X. Cerramos paréntesis. Menos. Viene una integral. La escribimos. Y otra vez hay que sustituir la V. La V es un décimo. La fracción siempre saca la de la integral. Y queda E a la 10X. Esto es V. Todo esto es la UB. Por el de U. La derivada de U que estoy señalando es esta. Y es DX. Ya que tenemos eso, quitamos los paréntesis. Fíjate. X por todo esto. Siempre en matemáticas, primero van los números. En este caso, 1 sobre 10. Y luego nos queda la X por E. Pues se escribe igual a X por E con su exponente 10X. Menos. El un décimo lo bajamos. Y vamos a integrar la E. Pero ya te dije que de memoria, la integral de la E otra vez se repite. La integral de la E siempre es la misma letra con su numerito. Pero como volvimos a integrar, saca el numerito como fracción. Este 10 vuelve a salir como un décimo. Que va a multiplicar al otro un décimo. Por eso le ponemos puntito. Y esto es el resultado, pero hay que simplificarlo todavía más. Entonces, esta integral va a ser igual. Y acá ponemos su resultado. La integral por partes de color negro es igual a un décimo de X por E. X por E a la 10X menos. Multiplicamos 1 por 1 y 10 por 10, que es 100. 1 sobre 100 de E a la 10X. Y a los resultados en integrales siempre sumales una letra C de casa. Que acabo de encerrar en la nube de color rojo. Es el resultado para esta integral por partes de volada. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas a este canal de Manuel Asesorías. Que lo compartas, que le des like. Recuerda que aquí aprendes porque aprendes. Y te dejo más videos míos de matemáticas, física, química, estadística, finanzas y cálculo. Explicados de volada. Suscríbete al canal. Y te envío un saludote y un abrazote desde México. ¡Suscríbete al canal!